Está mandando un tweet Dice Superclásico con Lanús Mojas de casualidad Lo gritas, volvés a tuitear Somos el sur Ay me mató De casualidad Bueno le quiso tirar un palito Como que si tenía la suerte De hacer un gol ese día Estoy pinchando para que salte No, no, si A ver, en notas anteriores que me hicieron Dije que lo gritaría, porque Porque primero que no soy hincha de Lanús A ver, lo dije, como también dije Que estoy super agradecido al club, al hincha Que me trató super bien Esos 5 o 6 meses que viví A ver, Lanús me dio la oportunidad A mi de volver a tener Continuidad y confianza después de una lesión Que yo tuve en la rodilla de 6 meses De ligamento cruzado En Palmeiras La verdad que Lanús me abrió las puertas Y confió en mi para que yo vuelva a jugar Para que vuelva, como te dije Que agarrar confianza, agarrar continuidad Después de una lesión Y estoy super agradecido Porque no tengo ninguna queja Ningún reclamo de nada O sea, la gente de Lanús me trató Super bien, viste De dirigentes Pero Pero viví 5 o 6 meses ¿Por qué tengo que estar atado a Claro Al pasado? No, pasa que justo es el clásico Por ejemplo, si vos me decís a Boca se lo gritaría No Claro Porque viví 8 años en Boca Soy hincha de Boca Viví mucho tiempo ¿Te viene a buscar River? Por L No, imposible Primero imposible que me venga a buscar Bueno, pero pasa Imposible, imposible ¿Te viene a buscar River? No, no, ya digo A Bertolo se lo llevaron desde Banfield ¿A Bertolo? A Bertolo se lo llevaron desde Banfield ¿A quién? A Bertolo Ah, a Bertolo, sí Por mucha, mucha guita, ¿no? No, nada No, no, no Dame tu guita No, no No, para mucha guita me voy a Turquía o a Serbia No voy a hacer nada Ya que me puteen todos los días en la calle No puedo salir Déjame vivir Encima vivo acá, vivo en Belgrano No, ni Déjame, déjame, joder No puedo salir